Música Siempre nos apasionó esto del campo y siempre tuvimos idea de algún día volver a la empresa y crecer juntos. Hoy en día mi viejo nos integra mucho, ya prácticamente hablamos de lo nuestro, no es más casi lo que es de él. Los chicos están mucho más metidos, yo recién estoy empezando, pero vamos tratando de llevar todo, tomando decisiones en conjunto, acordando procedimientos y estando todos enterados de todo, que creo que es algo muy importante para la empresa. Siempre tuvimos el lema o el legado del cuidado del suelo, no es algo que vino por la agroecología tampoco, por esta transición. Pero ya te digo, eso viene de siempre, de utilizar rotaciones y demás. Y en conjunto con los grupos CREA, con APRECID, con, bueno, ahora con esta integración en el grupo de arrecife de agroecología, creo que son todas piezas de un rompecabezas que se van formando para hablar de esta sustentabilidad o de esta baja de insumos, de un montón de cosas, no es como que se integran. Creo que en general la agronomía que nos han enseñado fue siempre del modelo, como llaman, productivista o de alguna receta y involucrarse hacia un sistema agroecológico o hacia una transición agroecológica te lleva a cambios de paradigmas, de prácticas, de manejo. Y bueno, es un cambio que estamos transitando. Pero bueno, con aciertos y con cosas que por ahí estamos cerrando, pero creemos que estamos en el camino correcto. De armar el proyecto PANDO, lo que tuve bueno es que, hablando con la gente del INTA, nos empezó, por lo menos a mí personalmente, a abrir la cabeza de esto de lo que es la diversidad y de lo que entre en estas plantas y los animales y el corredor y lo que significa para el ambiente. Y bueno, nos empezamos a comprometer cada vez más con este tema. Vimos que también estamos participando mucho en conjunto con la escuela agropecuaria, que los chicos que vienen de pasantes muchas veces quedan trabajando en la empresa también. Y era una oportunidad para juntar eso, ensamblarlo y empezar a armarlo. Y una vez que le dimos un poco de forma y empezó a tomar vida ese proyecto, nos dejó muy orgullosos porque era como una razón más para que te guste mucho lo que haces. Entonces, lo vimos como algo bueno.